qué tal gente bueno vamos a en esta en este vídeo voy a si me permite voy a analizar voy a seguir con esta serie de arquitectura en csgo si me permite bueno voy cargando ahí el mapa de agency que es de los más más famosos y los más buenos ahí dice el creador que es paddy y ricky también decía que el creador de patrick que creo que es como el creador diseñador ya el de él trabajó con el diseñador según la mapa de según el mapa según la página web making agency de popular map dice que es el trabajo con el diseñador patrick y estos dos señores paddy y rick que son los creadores y además dice que es community map entonces dice que es de la comunidad que no es digamos directamente de no es directamente de de creador de valve entonces pues me parece muy bueno porque porque pues que lo haga la la comunidad ahí se me cerró no sé por qué entonces de pronto debe ser por el internet yo creo porque es internet muy malo también el sonido debe ser malo porque pues este micrófono es malísimo pues es muy viejo entonces de pronto no suena muy bien la voz entonces pero lo que voy a seguir de todas maneras con estos vídeos que me parece muy interesante la parte de diseño de niveles y la parte de arquitectura es muy pues me parece muy interesante lo que se puede generar con el source como he dicho ya en otros vídeos y además que digamos que digamos este agency o sea digamos agency es un mapa muy bien hecho y ahí está el mapa no ahí se ve el plano pues el mapa como el hostage y el defusal pues se puede también para hostage y también para pues todos los mapas de verdad de todos los modos de juego que es el deathmatch todos casual a mí los que más me gustan es el deathmatch y el casual no me está no me está abriendo no sé por qué no me abre el mapa no sé por qué no me quiere abrir de pronto tengo que cerrarlo y volverlo a abrir porque no me está no me está abriendo bueno esos son errores ahí que no sé por qué no hay veces como esto de pronto quién sabe por qué será la verdad porque es para jugar con los bots entonces no sé por qué no me quiere abrir voy a tocar pausarlo mientras bueno mientras me va cargando ahí y aquí voy a mostrar uno de los que yo estoy haciendo no porque digamos he mostrado harto de los que de los que ya están ahí pero acá yo estoy haciendo uno propio que es un proyecto de arquitectura y pues ya tengo la parte voy a mover esto y aquí se aquí ya tengo lo que es la toda la configuración no en general y yo creo que después si lo llego a terminar pues está bien o sea digamos todo lo voy a probar entonces lo después lo subiré que este es un proyecto de Craig Egwood y es una casa no entonces pues igual aquí ya está todo lo que todo aquí ya está todo modelado todo falta no tiene puertas no sé si esto tiene puertas no estoy seguro aquí como que no tiene son solo divisiones pero aquí se ve el plano aquí se ve todo el proyecto pero ya aquí digamos ya está o sea aquí aquí está todo o sea ya está modelado todo con el con sketchup como ven y muy bueno o sea la verdad esto cuando se utilizan los de estos plugins de sketchup se puede ya exportar a BMP y se trabaja en source entonces pues eso lo voy a subir de pronto más adelante mientras pues mientras lo termino también no voy a terminarlo y aquí vemos ya los recorridos obviamente esto va a funcionar o sea esto es de la parte para arquitectura no esto no digamos como mapa quien sabe como llegue a funcionar pero pues igual es interesante ver esas cosas no eso ahí lo tiene ya me cargó pero no pero parece que carga todo mal map edit toca darle otra vez y agency a ver qué pasa ah quedó mal escrito a ver qué pasa no me quiere cargar voy a pausar bien ya por fin cargó y aquí ya estamos en el mapa que es lo que vamos a analizar en este en este de agency entonces pues aquí está súper lento se mueve pero me parece que mejoró un poco las texturas porque la primera vez que lo cargue se veía todo rarísimo y está súper lento pero bueno de todas maneras se puede analizar lo que estamos ahí en el calentamiento pero aquí uno arranca no aquí se parece uy aquí se cae uno pero aquí esto es una edificación una edificación que dice Uyeme Advertising como de publicidad entonces pues es como el edificio de la parte externa y aquí atrás pues tiene hartas cosas esto pues dice que es de la comunidad y pues igual le hicieron muchas o sea está muy bien o sea tiene todos los todos los toda esta parte externa como estructuras aquí de una escalera estuviera bueno que uno pudiera dejar el hostesh allá arriba y allá pero es como muy largo pero igual aquí tienen unos generadores está muy bien eso ayuda para que no se esconde ahí y tal y de aquí salió y bueno ahí ya arranca ¿no? ahí ya arranca el FBI entonces bueno aquí están todos los externos vamos a empezar por aquí por lo de afuera que es como lo más chévere o sea tiene muchos detalles ¿no? hay cosas que yo no había visto porque no he jugado tanto este mapa yo la verdad no soy un jugador así tanto es tanto no tengo tanto tiempo jugando este entonces pues no hay cosas que no pero no le he detallado pues lo máximo pero igual tiene muchos espacios digamos esto no lo había visto aquí porque pues uno se pone a jugar y no y no se pone a detallar tanto pero digamos en cuanto aquí llega como el primer espacio por este lado y aquí hay unas alas aquí hay unas alas muy buenas ya tiene diseños acá de muebles y estas chapas metálicas se ven muy bien como si fueran de almacenaje de armas ahhh ijiji y ahí salen bueno ahí salen ya todos los jaja salen todos los señores los malos jaja pero bueno son todos bots ¿no? igual es que jugando como que es más difícil eso cuando lo matan a uno es que se puede hacer como el recorrido general el fly through pero hay veces deja caminar y hay veces no se porque no deja bueno tengo que darle click derecho bueno entonces aquí donde estamos es esta parte externa con una iluminación muy buena ¿no? es importantísima la iluminación estos sistemas aquí se ven súper bien que son con la omni light y aquí vas viendo todavía llega todo esto estos muebles son súper buenos o sea yo no sé si los modelaron en en sketchup o los modelaron en hammer yo creo que los modelaron en hammer y le pusieron todo el break todas las texturas todo súper bueno aquí se ve todo el rivet el estuco está toda la parte aquí como unos generadores parecen los de mac todas estas puertas se ven muy bien todo esto o sea la verdad este mapa tiene muchas cosas muy interesantes muy buenas o sea y todas las instalaciones no están hechas así o sea están bien hechas tiene aquí toda esta parte de eléctricos con su estructura este mapa se parece mucho al que analicé el primer video que hice que era con con uno que ahí estaba el creador y están esos triangulitos que están allá esos triangulitos esos sí pues son cosas ahí que le ponen a los niveles está bien o sea son diseños y este mueble también estaba todos estos son todos son props de la de este mapa de agency que se llama este y aquí tiene todo esto yo no sé si se me ve mejor como en el cuando uno juega directamente se me parece que se ve mucho mejor la iluminación como que el renderizado se ve mejor y este es un renderizado ya está todo creado no aquí no es dinámico es está estático todos los modelos y aquí bueno aquí se alcanza a ver como cierta distorsión de la de la pantalla pero por la geometría pero igual es un mapa que es o sea no quiero decir la verdad las cosas negativas que yo no le veo casi a este mapa porque es muy bueno de pronto jugándolo mucho tiempo no le encuentra cosas negativas pero en el modelado digamos está o sea esto es vastísimo lo que hicieron estos señores es un aplauso en general para ellos porque ufff es un mapa que está muy bien hecho y no tiene nada que envidiarle a ningún juego o sea aquí llega uno como a esta parte que bueno salí por esta puerta no aquí llego acá estas unas intermedias y bueno no voy a dispararle a nadie llegamos a esta parte como parece una estación con esos con esos elementos ahí y bueno hay algunos que siempre nos matan ahí pero bueno aquí esto es un parte también muy bueno que yo creo que lo voy a utilizar porque estos aquí los baños que no haya visto los baños que los voy a diseñar así para los baños para mis prototipos para mis proyectos y de pronto como digo ese que lo tengo ahí de Craig Agwood pues cuando lo termine lo de pronto lo subo a la comunidad o o alguna cosa hago para que lo puedan usar o no sé y pues para para yo ir aprendiendo porque obviamente yo también estoy aprendiendo pues el sistema aquí con con el hammer y con el sketch shop pues igual aquí dice que no hay señal es un max se destruyó el maga todo es destruible es súper bueno y la parte con o sea como ya tiene todas las dinámicas de de uff tiene unas luces súper buenas o sea acá unas luminarias o sea este diseño la verdad son muy buenos o sea es muy bueno que tiene todo el detalle aquí tiene ah estos ascensores no los había visto como que al menos vaya por la parte chévere que uno pudiera subir o algo así como en algunos otros juegos como en Duke Nukem bien de acuerdo ahorita eh puede ir subiendo por acá tiene esto bueno vamos a seguir por el lado donde iba por aquí aquí tiene como una placeta como en estas zonas verdes y aquí con los cuadros o sea todo el diseño uff se pueden destruir las mesas eh estas salas de pronto faltan poco más de bueno como diseñarles algo ahí yo les haría pues ya en la parte de diseño y aquí también para subir bueno tiene estos son los recorridos que tiene para ir tiene varios y también lo que se puede mirar es lo de los puntos ahí ve que son pues los ya es para el juego aquí estamos digamos analizando todas las partes como más que uno puede ir viendo porque igual tiene muchísimo detalle entonces la parte de las vigas acá como si fueran unas vigas y de iluminación como si fueran metálicas entonces eso es muy bueno la iluminación como le llega de la parte externa aquí de los vidrios eso está genial o sea es que tiene este detalle miren las escaleras cuando sube esto del renderizado aquí se ve pero magnífico o sea esta esto también estaba en la página cuando explican como hicieron esta este piso que es como un mármol y tiene el detalle también aquí generarlo en Revit y generarlo en otros programas es complicadísimo para hacer estas vetas acá así poniendo la textura de pronto funciona pero yo no lo he hecho nunca eh aquí esto también es muy interesante que lo tienen que se ve como suelto allá bueno porque no le pusieron como ese centro ahí para que no para la geometría pero bueno tiene estos elementos aquí se descuelgan toda la iluminación o sea es genial todo el detalle que tiene este mapa eh todo el estuco mejor dicho acá tiene esto se ve genial desde cerca desde lejos y bueno ignorando ahí que me maten y todo porque a ver no había visto que se mueven los ventiladores en interno muy bien ah bueno aquí es que salimos ah que nos deja el helicóptero no hasta eso pensaron vamos a ver si se puede abrir esta puerta ah no no se puede ah no esa puerta no se puede abrir quedamos porque parece que es con ah no con F se mira y con R se recarga con E con E se abren con F con G no me acuerdo si es con G para abrir las puertas no ay boté el arma no con G y con K me parece que es para hablar con los otros ah esto se puede romper esos virus rompibles me encantan me encantan o sea este juego es una una cosa increíble y ya bueno vamos subiendo allá ya subimos porque igual toca ir avanzando para ir mostrando ah bueno aquí esto que uno puede mirar hacia allá todos los edificios allá se ve todo muy bien este mapa tiene una iluminación externa interna buenísima en unas cámaras allá que son como una imagen parecen pero no es como que si es modelado aquí se ve es que miren o sea el detalle aquí que uno va a hacer esto a nivel de render es dificilísimo porque tiene que generar la iluminación hdri externa este es el punto que también salía en la página o sea ese es un artículo que yo creo que lo lo dejo ahí para que lo lean porque está muy bueno como los creadores patrick y esos señores paddy cuando hicieron este mapa entonces es genial es que miren la iluminación aquí como le llega desde las ternas desde acá o sea tiene unos puntos tiene perspectivas geniales o sea de un detalle increíble que no se ve en otros juegos y esto por de pronto como fue creado por la comunidad pues de todas maneras siempre tiene mayor detalle todos esos detalles de la parte de arriba todo el sistema de tuberías de aire está bien hecho bien pensado todas sus salidas de aire su columna que llega acá miren estos detalles nunca los había visto la verdad hasta ahora que me siento a mirar pero es genial o sea allá tiene como el empire este el chrysler building se parece y esto también estos los generan uy allá se veía algo pero no se allá iba un bot si allá van unos carros increíbles nunca lo había visto están allá yo creo que si no se botan aquí lo matan se matan pues lógico pero bueno aquí esas texturas son muy buenas que tiene esta del piso como si fuera el concreto una línea aquí marcada yo creo que se utilizan muchas herramientas de photoshop y todo muy buenas para eso todo aquí tiene como estos puntos que uno se puede meter por acá y vamos subiendo a la otra parte para ir mostrando porque igual es muy largo yo creo que estos se pueden hacer varios análisis porque tienen muchas cosas muy buenas es que eso me golpean ahí me fastidian aquí tiene esto se ve en edificios de estados unidos esta parte son geniales esto en diseño interior se ve en edificios de estados unidos muy bien aquí llega uno por acá que esto me parece también súper genial aquí así aquí puede uno entrar y saltar allá no no puede bueno pero aquí bueno la iluminación es que el cambio de iluminación que tiene es genial o sea aquí todo está súper bien pensado tiene estas zonas de para allá y por acá eso me parece súper bueno el concepto me caí pero ah bueno nos permite mirar hacia abajo y todo hay un parqueadero hay un parking como los gringos de los estados unidos aquí hay una estación como una una patrulla o sea tiene un detalle creo que nunca lo había visto así digamos hasta ahora como digo yo no soy tampoco que haya jugado tanto el juego entonces no hasta ahora como que no normal pues pero es un detalle increíble otra vez puedo ir para allá para mirar el resto porque aquí hay donde aquí hay arquitectura y en la parte de los diseños del piso tiene detalles de estos props acá aquí uno entra uno acá y la iluminación es que esto es de sacarle un screenshot porque la verdad esto es genial o sea esto aquí inclusive uno rompe y se ven los cristales estos como que quedaron ahí uno rompe acá y se ve se ve todo hacia allá bueno voy subiendo hacia allá con este que me mato ahí esta es una sala de conferencias uff súper bien o sea los colores es que el renderizado que tiene para esto es el estuco se nos ve los colores que es el reflectivo material acá el corian se llama esto es súper bueno aquí todo este diseño con esas sillas de oficina este es el mejor mapa la verdad que yo he visto pues de los que más diseño tienen los que más me gusta y para jugar también es súper bueno este y el como se llama el otro el de Monastery es genial este uff que miren aquí los detalles las maderas tiene otro cambio de maderas hacia allá toda la estructura del drywall como si lo estuvieran arreglando jeje aquí tiene estos carritos tiene muchas cosas muy increíbles que hicieron y aquí la iluminación como si le entra de arriba y le daba para acá sale por aquí uff estoy describiendo todo lo que yo estoy viendo que es un trabajo intenso aquí tiene todas estas vigas uff con el aire venga uno como por acá sale aquí este de aquí nunca me he parado de tanto está bueno pararse ahí y ahí salimos otra vez allá pero la verdad es que es una cosa increíble ¿no? o sea tiene un diseño súper genial súper genial todo lo que tiene hasta detalles vea la iluminación acá esto hacerlo en render es súper difícil también o sea eso ni en photoshop jaja tiene aquí una un toma un multitoma del estilo europeo aquí sale por los baños otra vez que esto me parece buenísimo lástima que no se pueda entrar acá para mirar los sanitarios pero uff esto es tubería es que el software la verdad tiene un método renderizado increíble aquí es increíble lo que uno puede generar en este programa con el hammer y con el sketch yo creo que el que haga lo voy a ir subiendo y voy a ver si uno pudiera estos materiales no sé como se crean la verdad hasta ya no no he llegado de crear esos materiales así pero la iluminación es que la iluminación lo es todo aquí en este juego o sea esto es esto es increíble la iluminación toda la parte de aquí está distante o sea de verdad que es increíble la luz mire como llega parece que fuera real un real o sea la verdad es increíble y como no se mueve rápido se ve como si fuera dinámica ufff entonces eso está super bueno o sea voy a subir otra vez por el lado allá para mirar lo que la última parte que es como el centro que llega acá aquí llega uno como a esta parte como una oficina con los Mac o sea tiene diseño yo creo que estos diseñadores son muy buenos o sea muy buenos los diseñadores de este mapa señor Paddy Paddy y Patrick y el otro se me fue el nombre Buck no me acuerdo el el Nick el Nick y pero ufff es genial o sea toda la estructura aquí los perfiles este no recuerdo es perfiles estructura metálica pero no no recuerdo el nombre aquí llega con la bajada como si fueran sustento o sea en diseño en diseño esta gente ufff están super arriba o sea y chévere uno poder generando estos modelos así también aquí tiene otra parte hasta con detalle del agua del tubo del agua aquí tiene como una sala como otra piscina con otros materiales muy buenos de pisos con madera yo creo que es todo o sea toda esa combinación es la que le da a este mapa la intensidad y el color el diseño que es increíble o sea aquí vuelve una salida a la parte de acá que ya sale allá y aquí sale allá entonces como que ahí se termina eso es como el ciclo que tiene de caminado pero pero es que el detalle es increíble y de verdad es creíble o sea es que es creíble que estamos en verdad en una oficina de los señores Underhill Morby y advertising no sé qué entonces eso es increíble aquí también se puede mirar hacia allá no se pueden disparar lástima que no se puede usar ese espacio allá de pronto ya queda muy largo pero bueno igual tampoco se puede todo pero los diseños son increíbles eso sí para que o sea esto es el diseño aquí y todo o sea es que me he quedado asombrado con estos diseños porque igual aquí arriba o sea como se ve o sea es que como se ve el diseño aquí esto es increíble quiero hacerlo o sea quiero hacer algo así con este hammer y si pudiera uno así muy similar con esas tuberías que van llegando o sea todo esto aquí tiene detalles hasta como parecen hasta un meme ahí no sé qué es eso aquí tiene todo el detalle increíble la iluminación de estos sistemas acá que no son rompibles pero es que es un mundo virtual increíble o sea aquí tiene toda la los sistemas eléctricos del agua aquí como si fuera para sacar aquí los estos elementos de aquí de sistemas de agua a ver aquí tiene como una iluminación que llega por arriba mmm que la luz la verdad los materiales están super bien hechos y además bueno que mal le veo yo no creo que eso sí lo que yo más le veo o sea super increíble lo que tienen los materiales de la luz la iluminación y el detalle es increíble esa parte es como que muy buena de aquí de estos detalles y me falta hablar de estos que es como el agua que va cayendo bueno parece que hay otra parte en la en el otro lado del mapa ah y aquí tiene como una cafetería así estilo gringo también muy buena para uno ir mirando como puede comer tiene toda la la luz super bien o sea los materiales iluminación externa tiene todos los detalles que uno tiene que generar para un modelo arquitectónico y bien hechos o sea en una condición perfecta casi yo diría muy cercano a la perfección de lo que las baldosas o sea es que aquí la madera negra son unas cosas que para hacerlas digamos así en modelado tradicional y en renderizado normal es muy demorado y yo creo que no logra una esta calidad de pronto con 3D Max y Birri lo logra pero ufff pero tiene que sufrir muchísimo para hacer una cosa así o sea en los modelos y también en en la iluminación y los rebotes de luz que es lo más difícil de hacer tiene que utilizar los HDRI para que eso funcione y se vea bien y el diseño tiene que ser muy bueno aquí tiene como esta salita acá la verdad tiene muchísimos espacios que si parecen realmente lo que nos está diciendo o sea esto es lo más increíble que le veo que si nos muestra que esto es una oficina aquí nos muestra que esto es un entorno exterior o sea tiene una concordancia increíble con la realidad y con lo que es el juego o sea esa parte es lo más importante que yo le veo y también que es creíble los espacios son creíbles y son son muy bien modelados muy bien hechos los espacios ah no voy para allá porque se están disparando ahí y entonces eso hace muy interesante visualizar estos espacios y poder como entenderlo a través de la arquitectura que tiene aquí con el csgo o sea eso me parece increíble eso me parece increíble entonces aquí como es que cuando sale hasta la luz y rebota la sangre o sea es que es una cosa muy bien hecha y la verdad esto lo hemos visto en centros comerciales en oficinas así como estilo estados unidos es que aquí está como si fuera el cry del vídeo también allá se ve la policía aquí tiene como esta salita que ya la comenté pero igual tiene como que miren o sea esto es no increíble o sea yo creo que hay que hacerle otro vídeo análisis pero digamos ya analizando más o sea por ir creando estos materiales o ir ubicando esos eso sea para muchos vídeos y mucho trabajo que se puede generar después ya yo creo que de pronto otro análisis social de juego se puede hacer pero hay que hacer como un prediseño de como fue creado porque esto tiene muchos espacios y la concordancia es como digo esto me toca analizarlo más entonces de pronto ya si lo hago o sea si voy analizando más este mapa de lo que me voy a dar dar cuenta entonces también lo puedo ir creando aquí tiene como una salida hacia allá como un externo hacia allá y bueno o sea eso es eso es todo lo que uno ve acá no yo creo que queda corto todo lo que digamos el aplauso que hay que darle a estos señores por haber creado este mapa tan bueno o sea lo que es este y el de Monastery me encantan o sea son increíbles tiene aquí los detalles dinámicos de estos cambios que a mi eso le da una realidad muy chévere esto la verdad no se como se hace no se como lo harán en el Zouro o en el Hammer no se si lo hacen ahí directo y bueno o sea que más cuento acerca de eso ya se acabó la partida pero pues increíble no lo que tienen es muy bien hecho yo creo que estos muebles también le ayudan muchísimo toda la parte mobiliaria está muy bien hecha se ve que está bien hecha se ve que está bien hecha o sea me pasó para Italia ya bueno hasta ahí lo dejo y gracias voy a ver si pronto como puedo ir seguiendo con esta serie de videos de arquitectura y pronto más comentados ya cuando analicen más la parte interna y como de level entonces listo vale gracias y cuídense gracias 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 gracias